Yo no conocía Tan mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón Con esta rola Te dices a esa mujer especial Que la amas, que la quieres Que es todo para ti Y cántalos con sentimiento DJ Chingón Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Eres mi vida, eres mi vida Y eres el aire que respiro yo Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón Hoy mi alma y mi corazón Soy para ti La de la luz brillante es la tuya La de la luz brillante es la tuya Mi cumbia lorana La voz, el sonido ¡Uba, uba, uba! ¡Uba, uba! Y esto es para el sonido ¡Uba, uba! Baila mi cumbia Mi cumbia lorana Ay, baila mi cumbia Mi cumbia lorana El quinto me zumba Me quito la ruana El quinto me zumba Me quito la ruana ¡Uba, uba, 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 uba! Tomándose un trago Tocando el aroma Tomándose un trago ¡Uba, uba, 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 uba! Baila mi cumbia Mi cumbia lorana Ahí baila mi cumbia, mi cumbia lorana El quinto me zumba, me quito la ruana El quinto me zumba, me quito la ruana Mi cumbia lorana, la voz, el sonido Ay mi cumbia lorana Siempre quiero estar contigo Venga la música Te llevo la música suave hoy Suave 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 Hoy quiero presumir al mundo Que yo a ti te quiero, que yo a ti te amo Hoy quiero presumir al mundo Que tu para mi eres lo mas anhelado Hoy quiero que entender el mundo Que tu para mi eres el ser perfecto Te quiero tal y como eres Me gusta todo, incluso tus defectos Me demuestras Tantas cosas Que siento que mi cuerpo se explota Yo todo el tiempo, yo todo el tiempo, yo todo el tiempo, yo todo el tiempo, quiero besarte Aquí te voy a hablar un mundo, tu me sentirse, yo todo el tiempo, cometように momenta, además maivare uno, tu vida nosotros, no vale a ti, mas o no hay que afecto, aquí te vas y comienzo extrañarte Tantas cosas, que siento que mi cuerpo se explota Eres incondicional, incondicional mi amor Gracias por estar conmigo mi vida, siempre agradecido con Dios Porque te haya puesto en mi camino Es que te amo chiquita, ay Dios Palabras de mi compadre Zampa, si señor ¿Cómo nos baila? Recozóme señores, bailemos Baila gorsa Baila gorsa Música sabrosa Dale Hoy quiero presumir al mundo que yo a ti te quiero, que yo a ti te amo Hoy quiero presumir al mundo que tú para mí eres lo más adelante Hoy quiero defender al mundo que tú para mí eres el ser perfecto Te quiero tal y como eres, me gusta todo y por eso tus defectos Me demuestras tantas cosas, que siento que mi cuerpo se explota Yo todo el tiempo quiero besarte, aquí te vas y comienzo a extrañarte Eres incondicional, incondicional Tú eres la persona ideal Eres incondicional Eres incondicional Eres incondicional Tú eres la persona ideal Tú me demuestras Tantas cosas Que siento que mi cuerpo se explota Eres incondicional Eres incondicional Eres incondicional Eres incondicional Eres incondicional Mi amor Música Música ¿Cómo nos baila? Mi compadre Zampa, sí señor Música Pero con ritmo y sabores Música Suave Música Música Báilele señores Báilele Música Sabor Cumbia Música 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 Báilele chamaco Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Música Sé del daño que hago en este sufrimiento Música Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Música 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 Llorar, si quieres llorar, si quieres llorar, que llorar no es pecado Si quieres llorar, si quieres llorar, que llorar no es pecado Y esta es la cumbia, hecha en Toluca Viajes en el tiempo Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor hacer que mentirte en mis sentimientos Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar, 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 que llorar me es pecado Si quieres llorar, 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 llorar Si quieres llorar, 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 llorar Y en el monte, California, Bebé Castillo Si, mi amor es como un juego y tu puedes privarlo mucho mas Si abres tu corazón, que fácil, fácil Tu juego no perdurará, con el que jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí Ella no es para ti, la vez Lui, Lui, Lui Ella quiere un amor, que en la isla le a lo más alto En sus ojos se ve, la vez Lui, Lui, Lui Que soy yo ese amor, y soy dueño de su encanto La vez Lui, 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 no te pertenece Sé que es muy cruel, amar por nada Lui, 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 Lui Deja que se aleje, volveré feliz Prometo amar Ella me mira solo a mí Su corazón vuelve así, así será su amor Por siempre, siempre Tú, jamás podrás llegar así, porque su amor fue para mí Desde el momento en que la vi Ella no es para ti, la vez Lui, Lui, Lui Ella quiere un amor, que en la isla le a lo más alto En sus ojos se ve, la vez Lui, Lui, Lui Que soy yo ese amor, y soy dueño de su encanto Brother Lui, 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 Lui Oh, no te pertenece Oh, sé que es muy cruel Amar por nada Brother Lui, Lui, Lui Oh, deja que se aleje Oh, la haré feliz Prometo amar Es de Tlaxcala, México Los clavideros Cucu, cucu, cucu cú, cumbia Oye Richie, hoy, hoy Oye Richie, hoy Oye Richie, hoy, hoy Oye Richie, hoy Oye Richie, hoy Oye Richie, hoy, hoy Oye Richie, hoy, hoy Oye Richie, 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 hoy Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye Richie, hoy Oye Richie, hoy Oye Richie, hoy, hoy Oye Richie, 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 hoy Oye, oye Oye Richie, hoy 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 Me acuerdo cuando yo Oye Richie, hoy Oye Richie, hoy Oye, hoy Oye, hoy Oye, hoy Oye, hoy Oye, hoy Oye, hoy, oye Oye, hoy 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 Oye, hoy, hoy Oye, 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 hoy